Los Ángeles, una fuerte ola de calor golpea la costa oeste de los Estados Unidos, llevando a la capital del estado de California, Sacramento, a alcanzar su récord de temperatura de 116 grados Fahrenheit el martes de esta semana. Washington, votantes republicanos del estado de Massachusetts eligieron al exlegislador local, George D.L., respaldado por el exmandatario Donald Trump como el representante de su partido que buscará la gobernación del estado en las próximas elecciones generales. D.L. se trata que se convertiría en la primera gobernadora abiertamente gay en ocupar el... Washington, el gobierno de los Estados Unidos anunció que las autoridades sanitarias del país se están moviendo hacia la decisión de administrar de manera anual vacunas contra el COVID-19 para toda la población. La siguiente dosis de refuerzo de la vacuna sería gratuita e incluiría la dosis actualizada para cubrir las subvariantes de Omicron, pero el gobierno aclaró que es posible que en el futuro las dosis de refuerzo ya no sean gratuitas. Moscú, de acuerdo con medios oficialistas, la próxima semana se dará la primera reunión presencial entre los mandatarios de China, Xi Jinping, y el de Rusia, Vladimir Putin, desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de este año, señalando el mantenimiento de sus relaciones estratégicas en medio de las crisis respectivas de Ucrania y Taiwán. Taipei, Taiwán, dio inicio a juegos de guerra sobre su territorio semanas después de que China hubiera concluido los suyos en las inmediaciones del lugar, al generarse tensiones casi sin precedentes entre los vecinos con la visita de la portavoz de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taipei. Londres, la primera ministra británica, Lisa Trussell, seleccionó un gabinete en el que por primera vez en la historia un hombre blanco no ocupará una de las cuatro posiciones ministeriales de mayor relevancia. Washington, el expresidente estadounidense Barack Obama, agudió ayer a la Casa Blanca, junto a la ex primera dama Michelle Obama, a la ceremonia de revelación de su retrato oficial gracias a la invitación formulada por el actual presidente Joe Biden. Según la tradición, todos los presidentes de Estados Unidos invitan a sus antecesores a la residencia oficial para asistir a la instalación de sus retratos, pero el mandatario Donald Trump omitió formular la invitación a su antecesor Barack Obama. Pequín, las exportaciones e importaciones de China perdieron nuevo impulso durante el pasado mes de agosto con el crecimiento real muy por debajo del pronosticado a causa de la creciente inflación y nuevas medidas restrictivas de cuarentena en el país debido a incrementos de casos de contagio de COVID-19. En el momento, cerca de 60 millones de residentes del territorio se encuentran bajo cuarentena absoluta y se registran incrementos de casos en casi todas las provincias del país. Las autoridades informaron haber dado arresto al segundo sospechoso que buscaban en relación con la masaje perpetrada a puñal en la provincia de Saskatchewan el fin de semana, en la que murieron 10 personas y 18 más resultaron heridas. El otro atacante y hermano del capturado fue hallado sin vida con señales de violencia días después de los hechos. Ginebra, un nuevo estudio reveló que cerca de 8 millones de niños perdieron a un padre o un proveedor de cuidado a causa de la pandemia del coronavirus a nivel global. Nueva York, la gobernadora del estado de Nueva York, Katie Hoshu, le opuso fin a la obligación de utilizar tapabocas obligatoriamente en el sistema de transporte masivo. Washington, los Estados Unidos confirmó tener más de 20.000 casos confirmados de la viruela del mono más que cualquier otro país del mundo.